¿Qué es la tecnología digital para radio? Si no perdemos la señal ahí, hay más posibilidad de tener más señal a través de la antena, a través de las frecuencias que a través del satélite. Estos radios funcionan con una suscripción que tienes que hacer en la página oficial de Cidusexcentre. Ahí te pedirán una serie de datos, una tarjeta de crédito y posteriormente se activa la señal. Es importante mencionar que este servicio solo está para Estados Unidos y algunas regiones de Canadá, pero también funciona aquí en México. Te voy a mostrar. Vamos a encenderlo. Ahí está detectando la señal. Muy bien. Como podrás observar, en la parte superior izquierda hay tres rayitas. Esas tres rayitas marcan la intensidad de la señal del satélite, que es excelente. Llega súper bien. Yo estoy aquí en el centro del país y la señal es fabulosa. Se puede ver que llega con buena intensidad. Entonces, vamos a escuchar un poco del audio. Ahí tenemos una estación que son de los ochentas. Bien, así es como funciona este aparato. La idea es que sepamos los conceptos de cómo va a funcionar nuestra antena y cómo podemos, obviamente, bajar la señal, cómo podemos lanzarla y cómo se... Nuestra voz, que también son ondas, cómo la reciben los aparatos y luego cómo la codifican para convertirla en energía eléctrica que es lanzada a través de la misma antena. Y los siguientes temas ya, teniendo estos principios, vamos a ingresar a hacer ya la parte de la producción radiofónica. Y algo importante, voy a enseñarles a tener el control remoto de mi computadora desde su computadora o desde su teléfono. Ustedes van a poder trabajar los materiales de la producción radiofónica. Me gustaría mucho que ustedes puedan hacer alguna entrevista o puedan, si suben al cerro, puedan sacar alguna fotografía, algún video, para que después podamos ir armando nuestro archivo, donde ustedes van a trabajar vía remota desde su computadora a las computadoras donde tenemos los programas. ¿Les parece bien? Y también que trabajemos la parte de entrevistas y hacer audios. Entonces, eso es lo que les voy a encargar la siguiente semana. Nadie me faltó ya para la lista de asistencia, ¿verdad? No, creo que no. Bien. Cualquier cosa, estamos en contacto. Visiten la página. Pues, les agradezco mucho si no tienen más comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Podemos cambiar todavía conceptos o esos principios pueden cambiar conforme cambie la tecnología, conforme cambie la parte de la experimentación. Bien, pues, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana para ir haciendo ya más prácticas, ¿sale? Esa vez fue muy teórico para conocer los principios. Gracias a todos y nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Bye. Igualmente, cuídense mucho. San a la vista de las salas. Bye. Perfecto. Cinther casa. La vista de las salas. Gracias.